Y es tiempo de conversar con Angie Telles porque las autoridades pues lograron detener a una banda criminal que se autodenomina Los Galleros. Extorsionaban, secuestraban en Cundinamarca bajo qué modalidad Angie Telles. Así es, muy buenos días. Se trata de la captura de los integrantes conocidos en el mundo criminal como alias Gallero, alias Montaña, alias Will y alias El Gordo. Estas personas se hacían pasar por grupos armados para secuestrar y extorsionar a conductores en Cundinamarca. Básicamente les ofrecían falsos trabajos en zonas rurales del departamento y una vez llegaban a los puntos acordados, los amordazaban y pedían millonarios rescates. Asimismo, les robaban los vehículos en los cuales se movilizaban. Esta organización delincuencial tenía su punto de injerencia en la provincia del Sumapaz del departamento de Cundinamarca. Se estableció que tendrían unas rentas aproximadamente de 300 millones de pesos. Gracias a ese trabajo y luego de cinco meses de investigación, se logran materializar estas importantes capturas. Estas capturas están vinculadas a tres más que se hicieron en el mes de mayo en jurisdicción del municipio de Fusagasugá, en la vereda La Guadita, cuando tres delincuentes fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo una extorsión en contra de unos ciudadanos que habían acudido a sector rural, producto de un engaño para construir unas viviendas rurales. Esta banda criminal tenía en su poder al menos dos armas de fuego con municiones y también siete celulares que habían sido robados a sus víctimas, así como cinco radios de comunicación con los cuales coordinaban los secuestros y las extorsiones. Continúen entonces con más información de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Seis de la mañana, 25 minutos, Angie Tellez, gracias por esta información, nos vemos en unos minutos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.